o la creosa me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias posibles soluciones para cuando nos aparece error de red desconocido en instagram para ello yo te voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo todo el vídeo la primera posible solución es que debemos ver si de verdad tenemos conexión a internet o si estás con wifi ve y reinicia tu modo en wifi porque puede ser que el ip que te están dando está causando problemas si no y desactiva el wifi y o intentas entrar con los datos móviles si estás seguro que tiene una buena conexión a internet te recomiendo que reinicie el teléfono móvil a veces esto ayuda muchísimo la tercera posible solución es que vayamos a menú ajustes o configuración y vamos hasta abajo donde dice fecha y hora cuando estemos allí nos aparece fecha y horas automáticas vamos a desactivar esta opción y la volvemos a activar para que éste se actualice la fecha y la hora del teléfono si está seguro que está correctamente la fecha y hora del teléfono pues yo les recomiendo ir a menú ajustes o configuración buscamos la opción que dice aplicaciones luego vamos a ir a la aplicación de instagram por la letra y instagram la seleccionamos luego vamos donde dice almacenamiento y le damos en borrar caché luego de borrar caché le vamos a dar donde dice borrar datos muy importante si borra los datos se va a re cerrar la sesión así que cuando quieras volver a entrar tienes que volver a loguear o colocar las credenciales para entrar a tu cuenta de instagram por último si no te funciona de esta manera bueno por último no si no te funciona pues de esta manera vamos a menú a la play store y buscamos para ver si es que la aplicación necesita actualizarse a veces cuando actualizamos las aplicaciones y debido a ello pues éste nos causan estos errores si tampoco te funciona de esa manera pues la sexta posible solución es que desinstalemos la aplicación y la volvamos a instalar así como lo están escuchando pueden hacer cualquiera de estas soluciones a veces no es que tu teléfono tenga algún error sino que es instagram que se encuentra presentando problemas en ese momento y resulta acontece pues que nos pasa esto muchas veces puede ser que estén los servidores de instagram un poco congestionados pero eso se arregla o se soluciona al cabo de unas horas